Ah, no se ve la cara Ahorita se va en la cara O sea, ahorita él se va a pasar en la moto Ahí cuando le agarré la mano Era cuando se la iba a quitar Pero ya lo suelte Hola que tal amigos de Youtube Bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy estamos con David De Instinto Biker Y vamos a ver un video que grabamos ya hace algunos meses De hecho, ahora estamos en el nuevo local Pero esto se grabó hace como 4 meses Por eso estábamos en el anterior local Bueno, vamos a ver la historia de un chavo Que le robaron su motocicleta por estar esperando a su amiga Y casualmente ese día estábamos ahí Y te marcó, me acuerdo que te marcó ¿Y qué te dijo? Estábamos en ese local Pues haciendo nuestras actividades cotidianas Cuando de pronto me marca muy asustado Me acaban de quitar la moto, me acaban de quitar la moto Y yo, tranquilízate, lo vamos a recuperar Solamente pásame los datos correspondientes Y fue cuando empezamos a accionar Hicimos toda la cuestión de soporte técnico Que damos posterior a la instalación Apoyamos, ubicamos la moto La apagamos, sabíamos dónde está Pasamos la ubicación a las autoridades Pero como estaba cerca de donde estábamos en ese momento Pues acudimos Sí, decidimos subirnos a las motocicletas Y ir a ver en persona al chavo que le robaron su motocicleta Que por cierto estaba muy chida Era una RC390 Bueno amigos, se acaban de robar una motocicleta Y vamos a ir en camino para ver qué sucede amigos Vamos a ir en una persecución ahí A ver dónde está Ya se apagó la motocicleta Y ahora nos dirigimos a la ubicación amigos ¡Suscríbete! Entonces cuando llegamos Ya estaba ahí el chavo Las patrullas La chava que estaba esperando La señora La mamá de la novia en ese entonces No sé si era su novia Pero ahí también estaba Resulta que este chavo Fue a visitar a su amiga Y por estarla esperando Le robaron su motocicleta Un chavo que casualmente Bueno, en este caso la rata Un ratero Era una persona que iba caminando en la calle Y pues dijo Ah, me gustó esa moto Y que le apunta Y le estaba a un lado esperando Distraído Porque realmente este chavo estaba en su celular Entonces pues Realmente pues vio la situación fácil Para quitársela Y fue lo que pasó ¿No? Sí, sí, sí Y bueno En este caso Lo bueno que tenía la alarma GPS De Instinto Biker Sí, se estaba preparado Entonces creo que nada más Llegó como una cuadra más allá Y ahí la abandonó Entonces eso estuvo muy chido Porque se actuó de manera rápida Y pudo recuperar su motocicleta Con la bicicleta ¿Cómo? Sí, ¿y tienes seguro? No, no, seguro no No manches No, no, no No manches Ya, bueno Funcionó perfecto, ¿no? Sí, no, la verdad ¿Cómo está oficial? ¿Está todo bueno? En mi casa Tengo cámaras Pues pásenos el video ¿No? Sí Pedimos el apoyo Con la Secretaría de Seguridad Pública Para que Para pasar la ubicación Es una de las motos Que se acaba de recuperar De nuestro cliente y usuario Ero Se la quitaron hace ¿Qué? Unos 30 minutos Nosotros andábamos por la zona Estábamos acá En el Wembley Y pues dijimos Estamos cerca Pues vamos a ver ¿Qué es lo que pasó? Aquí estamos A nuestra espalda Está la Secretaría de Seguridad Pública Que nos brindó el apoyo Muchas gracias Los oficiales que pues Ahorita están ahí Que nos dieron La guardia perimetral De la motocicleta Nuestro Uclean Pues está de este lado Acá Y la moto Intacta ¿No? Intacta Nada más vamos a checar Lo de la llave Bueno amigos Es la moto que se robaron Y la que recuperaron Y ya tenemos que movernos Porque Tienen que pasar los camiones ¿Han salido emergencias de motos? He tenido la suerte de recuperarla Sí Aunque no tenga GPS Sí Sí he tenido suerte de recuperarla Que se roban muchas motos Al día ya ¿No? Normalmente El modus operandi De estas personas Es que van En dos motocicletas Y así Y en este caso Fue un tipo que iba caminando Y eso nos habla De distintas situaciones En donde te pueden agarrar Efectivamente Distraído Efectivamente ¿Ya cuántas motos ¿Ya cuántas motos recuperaron En el año pasado? El año pasado 2018 Fueron 82 motos Bueno pues ahí lo tienen amigos Y bueno Les vamos a dejar unas imágenes Que pudieron captar Con la cámara de vigilancia De la señora De la mamá De la chica en cuestión No sale de atrás de mí O sea Se acerca por atrás Ya nada más Escuché Cuando cortó Y dije Pero cuando vi su pistola Pensé que era Una broma Y no ya después Cuando ya vi Dije Pues para qué me arriesgo Chiquito grande Detona Sí Gracias a Dios Me recuperaste Estos dos diez Ahí va Ahí va No Es después de ellos Ahí te llegó Ahí te llegó Ahí está Sí, sí, sí Ah, no se ve la cara Ahorita se va a sacar O sea Ahorita él se va Va a pasar en la moto Ahí cuando le agarré la mano Era cuando se la iba a quitar Pero ya lo solté Y ahí guardé mi teléfono Y ya como que me lo chorié Para irme Sin que me dijeran Y todos ven Pero Sí, claro Nadie Si nadie puede hacer nada Me dicen eso Va a pasar Va a pasar ahorita por aquí No lo podía aprender Por la patria Ni siquiera la sombra Y bueno Estuvo muy interesante Porque Pues nada Fue así de que Muy casual ¿No? Todo Sí El chavo estaba esperando Sobre su moto casual O sea Esperando que salieran Cuando de pronto Pasa el otro tipo Saca una pistola Y le dice Dame la llave Se sube a su moto Y se la lleva ¿No? Y se la lleva Así nada más Entonces bueno Si ustedes van a esperar A sus chicas ahí No estén como tan Tan distraídos Exactamente Siempre hay que estar a la defensiva ¿No? Estar muy alertas De cuál es su entorno En todo momento Vaya circulando Estás parado Al lado de tu motocicleta ¿Por qué? Porque en cualquier momento Puede pasar algún amante De lo ajeno Al lado de ti Te ve como una presa fácil ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues te va a quitar tu motocicleta Y luego te va a dar un gran susto Como en este caso No le quitaron su motocicleta Porque nuestro cliente Estaba preparado Sin embargo Pues se llevó un buen susto ¿No? Estaba un poco asustado Pero bueno Recomendaciones Tengan su alarma GPS Su alarma de presencia Y no se expongan tanto A que cualquier persona llegue Y los baje de la motocicleta Nunca se confíen Y eso es más que suficiente ¿No? Así es amigos Pues sí amigo Nos da mucho gusto Que hayas podido recuperar tu moto Y además Bueno pues platícanos un poquito Más o menos Cómo fue el modus Sí Cómo estuvo ahí el modus operando Bueno lo que pasa es que Yo vine a ver a una amiga Porque la acaban de operar Y estaba fuera Me estaba mandando mensaje Entonces no me percaté De lo que estaba pasando alrededor Y en eso llegó un chavo Como entre unos 15 y 19 años Y este Y pues tenía un arma de bolsillo Y me apuntó Y me encañonó Y me dijo que le dieras la arma Dijo la moto Y espero mandarle Y así que me acaban Sí Ok Y este Y pues ya Pasó unos ¿Qué serán? Cinco minutos Ah se me había olvidado No tenía No le había puesto crédito No le habías puesto crédito Importante Importante Siempre traerla con crédito No pero una de las cosas bien importantes Es de que Este reaccionó Muy muy bien Lo primero que hiciste Fue marcarnos ¿No? Como tal Nos marcó Nosotros rápido Recibimos la llamada Nosotros no hay ni dos veces Y le pusimos crédito Empezamos a pedir el apoyo A rastrear su moto Y pues sabíamos que estaba Ya bien cerca de la moto Y ya después Este Llegó Y bueno Pedieron el apoyo A la patrulla Y pues no tardó tanto Hasta eso Y ya este Le pedí Por favor que fuéramos Al Oxxo Para poder este Meterle crédito Meterle crédito Y que nos diera la ubicación Y entonces ya Con la patrulla Fue por ella Ok Y así le hicimos Nos tardó Nos tardó En llegar unos cinco minutos La patrulla Luego de ahí En el Oxxo El policía Los quitó A la terafila Para que nos tuvieran Este estilo de carga Órale Y este Sí es muy buena Muy buena forma De ator Me prestó 50 pesos Porque no tenía Ah que buena onda No tenía No tenía No tenía Sí, sí No y aparte Eso también nos habla De que Habla bien de Muchos Muchos De los policías Claro ¿Y el chavo venía caminando Solo o venía Sí venía caminando Ah que loco ¿No? Sí Me comentaba una señora Que tenía un puesto En la contra esquina Que ya llevaba ahí Ya me estaba observando Casi desde que llegué Y este Y pues ya cuando Había unos trabajadores Afuera de la casa Y en cuanto se fueron Pues ya Ahora sí que Me encañonó Y se llevó La moto Yo fui rápido Me metí a A la estética De una señora Que estaba a la vuelta Le metí un sustote Y le dije Que me diera chance De esconderme tantito Para poder Este Mandar La señal Por mensaje Por la aplicación De distinto biker Y este Y ya Ya en eso Ya después Ya llegaron La patrulla En cuanto me llegó El mensaje De la ubicación De la moto Pues resulta que sí O sea No llegó ni a tres cuadras Bueno Pon tú tres cuadras Y ya estaba Ahí la moto Bueno Lo más importante Es que tenemos Ya la moto Pues sí amigos Y bueno Pues una vez Un caso más De recuperación Un caso más de éxito Lo que aprendemos Esta vez Es bueno Que importa Mantenerse alerta Y sobre todo Pues como estaba Este héroe Pues preparado Para una situación De ruego como esta Pues muchas felicidades Aquí Ya nada más decir Por la llave Y se regreso ¿No? Excelente Gracias Gracias Bueno Esto fue un caso De éxito amigos De una recuperación De una motocicleta Y bueno Es la diferencia Entre tener Una alarma Con instinto biker O tener una alarma Cualquiera Que te dan El servicio postventa Que todo el tiempo Te están cuidando Que te dan La aplicación Que te dan Todas las facilidades Para que tú puedas Recuperar tu motocicleta Fácil y rápido Parte de lo que nos diferencia De todos los demás Es de que nosotros No solamente instalamos Alarma Sino que damos Todo un método De recuperación Para las motocicletas Que bueno Incluye varias cosas ¿No? Instalación a domicilio Capacitación Para saber cómo actuar Garantía Soporte técnico Asistencia legal Y bueno Pues el soporte técnico Es una parte medular Porque muchas veces Nuestros usuarios Se ponen nerviosos Al momento de que te asaltan ¿No? Pues como es normal Te ponen nervioso No sabes qué hacer Sin embargo Siempre hay unos teléfonos De emergencia Las 24 horas Para precisamente Apoyar en esa situación Y que la recuperación Sea más rápida Y también El vínculo con las autoridades La triangulación De información Con las autoridades Sea muy efectiva Por eso es que Se han logrado también 8 detenciones Y 82 recuperaciones ¿No? Si no Aparte de que Es mucho más directo Que si a lo mejor Tú te la instalan En otro lado Y no te van a dar Ni el servicio Ni el soporte Y en este caso Como es un vínculo Más directo De hecho O sea Si todo sale bien En el otro caso Pues aquí viene El proceso legal Y aquí es donde Instinto Biker Te ayuda para que puedas Incluso llevarte tu moto Ese mismo día Y no tenerla que llevar Al MP Y es todo un rollo Entonces Pues esa es la diferencia De tener Instinto Biker O no Además de que Nosotros somos Un servicio de motociclistas Para motociclistas Conocemos bien Las necesidades Que tenemos todos En esta ciudad Por andar en moto Y conocemos también Las inseguridades Así que si Ustedes tienen dudas Es su primer moto Bueno pues Con toda confianza Acérquense a nosotros Mándenos un inbox A nuestras redes sociales Facebook Instagram O incluso Youtube Y nosotros con gusto Vamos a poderlos asesorar En que sistema de seguridad Es el más conveniente Para ustedes en ese momento Justo ayer amigos Se robaron una Italica Vortex 300 No 200 Con 8 kilómetros Entonces la moto Imagínense nueva Lo bueno que se pudo recuperar Y bueno A veces no hay que esperarnos Tanto a que No a que el servicio Y que no se que Mil kilómetros No miren este chavo Si se hubiera esperado Al primer servicio Pues no hubiera Podido recuperar Su motocicleta Y precisamente Para esta cuestión De las motocicletas nuevas Les damos una solución A cada uno de nuestros usuarios Para que no pierdan La garantía con su agencia Eso nos lo tienen que preguntar Vea este inbox Para que nosotros podamos Pues asesorarlos De la mejor manera Exacto Así que pues bueno amigos Les vamos a dejar Toda la información En la descripción Y bueno Nos vemos en el siguiente video Bye